Me llamo Emilio, vine a buscar a la Florencia para ir al cine. ¡Vos sois muy hueón! Además, la Florencia se fue hace como 30 minutos a Maitecillo con su pololo. ¡Vos sos muy hueón! ¿Te puedo decir algo? Sí. Tenés la boca muy hedionda. Sé que está ahí podrido, todo bien podrido. Tenía dolor a alas y a rodillas. Ella es mi mejor amiga. Especturales y vos tenés puras dietas. Eso se te van a marcar si vos eres un guatón tetón. Al menos tengo tetas, no como vos. Quiero pedir que nunca nos separemos. Ella es la mujer perfecta, divertida, simpática, espontánea, maravillosa. De verdad es un solo. Con ella me voy a casar. ¿Lo tengo claro? Gracias por el helado. Incluso te iba a proponer que lo repitiéramos mañana. Tú sabés que yo acá tengo que estar todo el día con los niños. Pero si yo amo a los niños. Y todo día hay a los niños. No los odio. Me dan asco, qué distinto. Me tienes que limpiar porque me dice Caquita. Emilio, ¿cómo no te das cuenta? Esta mina es lo único que quiere utilizarte para que le cuide a sus primos chicos. Nada que ver. De verdad yo siento que ella siente algo por mí, como que me ama. No sé dónde está mi papá. ¿Necesitan ayuda? Aquí mi amigo. Es un excelente babysitter. ¿Qué te parece partir mañana? Que tu comisa parece de payaso. Oye, ¿qué te pasa? Nada que ver. Pendeja hueón. Hola. Pendeja buena onda. Bueno, aprovecho de presentarlo. El escándal. ¿Escándal? ¿Quién es ese tal escándal? Y por qué alguien se llamaría así. Es como nombre de un califón. ¿Es idea mía o te fuiste para adentro? Te está gustando la aceituna. Odio cuando me decís que soy tu amiga, me va. ¿Cómo se te va a hacer tan difícil darte cuenta de que siempre te he visto mucho más que como un amigo? Le conseguí una beca a la Verna para ir a entrenar handball a México. Y se va mañana. Conmigo. Verna, no te puedo ir. Dime solo una razón por la cual debería quedarte. Porque es que andas se comen los mocos. Verna, te tengo que decir algo. Algo que tendría que haberte hecho hace mucho tiempo. Puta el saco, weá, pa' grande, weá.